La concejal y expresidenta municipal de Cozumel, Perla Tumpech, se incorporó a la directiva municipal del Partido de Trabajo, reveló en un mensaje grabado de bienvenida el legislador federal Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que estaba invitado al nombramiento y toma de protesta del Comité Municipal, pero no asistió por temor a la crítica por estar en tiempos de pandemia. La ex Edil de Cozumel pertenecía al Partido Acción Nacional, con el que tuvo una ruptura luego de que surgieran diferencias entre ella y el gobernador Carlos Joaquín, y aunque ella fue lanzada a reelección por estas siglas, era secreto a voces que gran parte de la dirigencia y la estructura no la apoyaba o incluso respaldaba a su rival. El sobrino del gobernador y eventual ganador, Pedro Joaquín del Bois del PRI, en 2021 podría buscar nuevamente la presidencia municipal de Cozumel, ya que el Partido de Trabajo ha sido un aliado de Morena.